Bueno, estamos de vuelta aquí en la parte 6 Bueno, es un looter que nos está ayudando aquí ¿Quién eres? ¿Melly? Bueno, nos dejaron sin nada, sin ningún equipo, tenemos que usar puro sigilio Destruction 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 Update Questo بي Oh, parece que me vieron. Vienen para acá, eh? Nos jodimos. Bueno, esto aquí hay que moverse rápido porque, como vieron... No. Rats have decimated Valois villages. Thousands of deaths have been reported from Bynes. We have to clear the way. It is a divine plague. The barrel with the spears. Hold on, get ready to go. There's no room for a war in this. King Edward must order a retreat. Get your apple. Let's go. Watch out for the bottles. Watch out for the outside of the sky. Lo que yo no entiendo es donde fue que me vio el otro tigre. Realmente no entiendo. Cuidado. Oh, mamá. Stay down, ¿vale? Bueno, ahí se la enviaron a uno. F***ing rats. All you need is a torch to get rid of him. Bye-bye, rats. Look, the bot. Yeah, well spotted. If they catch you, it's good night. I am making this up. No, left. Just be careful. We need you alive. Nothing wrong here. What sword prisoner is worth such a high ransom? Valwa, children. The son and daughter of the knight, Robert de Rue. The knight of a tree, more like. His fighting skills from the time of the war are legendary, but he's no longer in the service of King Philip. It is rather odd to be so interested in the children. Why don't you go ask the sister some questions? She must be awake. Oh, no. Don't worry. It was bound to happen. Ahora quitamos... Se ponga a buscar a Hugo. Let's see. This... This... No bad at all. What are you doing? This is not the time. I'm making your rescue profitable. That's what I'm doing. What about this chest? I saw powder. Probably for alchemy. Useless. I can use it. If you want me to open it, just say. Would you? Please. There you go. Enjoy. Well done. There you go. Come on. I'm coming. I'm coming. Silence. Ellie. Not that way. There are loads of them. I'm coming. You should be careful with that bottle. I've been working on it. There is an idiot with that bottle. That's the way. You're more than I've complied. It's the same story every time wins a battle. ¡Alicia! ¿Qué? 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 ¡Just... ¡Rust! ¡Rust! ¡My brother! ¡Quickly! Alicia, ¿dónde está ella? The bastards, the bastards Let's go... No, no, please don't The girl, the girl What do you mean, the girl? Come on, spit it out The girl's escaped Her cage is open Everyone's looking for her Shit Spread out Watch the doors Stay on your toes The cage doesn't just open like that Might be the Valois doing Now's the time Bueno, vamos a recatar algo. Lo ponen en el tronco, ahí. Lo ponen en el tronco, ahí. O sea, tipo, va y le quita el seguro y no le abre la puerta. Espérate, no tenemos tiempo para esto. Yo estoy aquí. Nos quedamos juntos, ¿verdad? Claro. Y nos vamos a ir con Meli. Ella dice que está ahí. Ella es la cinta. Y ella es la cinta. Ella nos dejó en el día. ¿No? ¿No, Meli? Sí. Yo soy una chica mal. ¿Estás feliz ahora? ¿Podemos ir? Llegamos la mano, Hugo. Vamos a ir. Sí. 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 ¿Para qué vamos? La chica ya no trae ella. No, no, no. Espérate, espérate. Que parece que el que está ahora guiando soy yo. Bueno, ahora no tengo idea para dónde tengo que coger. Bueno, supongo que tiene que ser por aquí. ¿O no? Bueno, lo que se averigua el caso, vamos a ver qué encontramos aquí. Ahí no hay nada que hacer. No, 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 no. Bueno, ahora no me está diciendo mucho. O sea, no me está guiando para dónde tengo que coger. Me voy a devolver. Vamos a ver si por aquí es el asunto porque están todos allá abajo. Todos están metidos allá abajo. O sea, que si me voy por ahí fácilmente nos jodemos. O sea, que si me voy por ahí, me entiendome. O sea, que si me voy por ahí. ¿Estás segura de eso? Completamente. Tengo suficiente de correr. 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 madura ahí pero no me da la opción de tomar ninguna de esa armadura uff casi me ve el tigre es no hay nada que ver con la cadena la cadena, buscad la cadena nada que reporte de mi lado Ella es solo un niño. Debería estar sacada en un cuadro. ¡Vale! ¡Vale! ¡No puede salir así! ¡Vale! ¡No hay tránsito! ¡Vale! 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 Bueno, ella es un aiquero. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Coño! ¿Quieres algo más? ¡Aquí tengo algo! ¡Claro! Amnicia no está cogiendo eso. Espérate, Hugo. Tengo que lanzar de tigre ahora. ¡Vale! 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 ¿Estás tratando de ganar la guerra en tu propio o qué? Algo parecido. ¡Vale! 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 No, no, no. Vamos Ok, pero ¿Dónde es el asunto? Creo que es un bug No entiendo, es un jodido bug ¿Por qué la tipa no se movió? ¿No se dieron cuenta que la tipa no se movió? Ella se quedó en el fuego parada y sin moverse I pay a ransom for the Doron children And I have to capture them myself These Plantagenets are useless He killed my parents He's going to slaughter us Belly, run Te vieron Que era un jodido bug Don't slow down, Hugo Follow Melly Amicia We won't let them get you Stop running Amicia Deliver Hugo to us They're coming They're coming up We don't have much time Debe, quick Oh shit Let's go What's that? Nothing Oh, good for the best Hey Let's go Let's go The hatch's there That looks like our way out There's a chain Melly Come on Come on They've opened the door They're here I'll take care of them There's nowhere for you to go There Shut up, shut up Leave us alone Oh God The child Tarde, tarde Vamos, mate de mano Come on Break down that door Move They've opened the door They're here I'll take care of them There's nowhere for you to go Out there Shut up, shut up Leave us alone Namicia Come on Wow Oh Oye, pero este juego se pone cada vez mejor Me parece que ya terminamos con el capítulo 6 Y así mismo fue Ya te saben Nos vemos en el capítulo 7 I'll be back I'll be back I'll be back